Este 6 de marzo se realizará en el Parque Infantil un evento cultural llamado Muévete por el Agua que busca por medio de la recreación y actos culturales decirle no al fracking. El evento es completamente gratis, no se les va a cobrar como todo lo que hacemos acá por la comunidad. Totalmente gratis, están cordialmente invitados, los esperamos, las esperamos, vayan a moverse por el agua, vamos y bailamos, sudamos un poquito, tomamos agüita sana, pero importantísimo decirle no al fracking. En este evento cultural harán presencia artistas locales y nacionales como lo son Quiera de la Osa con su nuevo sencillo, Salsa al Barrio con su agrupación, Na Morales, Andrés Casado, Camilo Manich y los invitados especiales La Batucada Guaricha. Este viernes nos vamos a mover por el agua, vamos a hacer una super actividad recreativa para todos y todas las ciudadanías de Barranca Bermeja, vamos a estar haciendo clase de rumba y vamos a tener diferentes artistas locales en la tarima, pues va a estar Quiera de la Osa, va a estar Milo Manich, va a estar Salsa al Barrio, va a estar Na Morales, va a estar y sobre todo va a estar un grupo de Bucaramanga, que es super buenísimo, son unas mujeres que tocan tambor y ellas se vienen con La Batucada, son La Batucada Guaricha, vamos a tener como una muestra de lo que ellas hacen. Estamos haciéndole la invitación a la ciudadanía de Barranca Bermeja para que nos acompañen. Este viernes a partir de las 6 de la tarde estaremos en el Parque Infantil, haciendo este acto cultural y deportivo para todos y todas ustedes. Muévete por el agua dará inicio desde las 6 de la tarde y también contará con la participación de la barranqueña Rosa Belrincón con una gran clase de rumba. La bailarina se sumó a decirle no al fracking en Barranca Bermeja.